no 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 mire una pregunta también que le quiero hacerle la cuestión de de ella san bernardo del viento y lorica o sea en su momento cuando era joven como manejar en ese proceso siempre en la vía lorica usted pudo ir ahorita en burro pero bueno aquí está una pregunta cuando tienen favor y que se iban por acá por la vía era más equidad y cuánto se duró de aquí a la lorica o sea sacaban el día todo el día a lorica para venir el día siguiente y entonces aquí llevan el plátano era más abundante con más fuerza bueno a que crea que cree usted que de pronto ha venido que los cultivos ha bajado la producción será mucho veneno mucho químico no mucho veneno miren plátano aquí vende y eso se pone nuevo y que no lo tiene escuchado no la no loco por 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 lo tanto químico bueno cuando usted estaba pequeño cuando está más pequeño en esos caños todavía alcanzó a ver lo que era este la guabina el camarón en los caños acá en los caños también aquí aquí se quiere tina ahí arriba sí entonces una pregunta entonces todos esos animales que se criaban o las especies que se criaban en los caños el veneno que lo ha matado siento cuando llueve aquí no hay la madre aquí no hay guatina aquí no hay cajín aquí no hay un objetivo esto es con un marco y todo eso había en el tiempo antes está corriendo con todos juntos hasta el conejo se vendió también son calientes pero ya todos estos desaparecidos ya no hay nada por dios monos y bastante este este o sea que prácticamente ante la vida de la mamá más suave bueno la vida antes no ahora pero no 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 ni ni cuando usted estaba joven cuánto valió una libra de cerdos 3.000 pesos 50 pesos la libra a 50 pero también está hablando en chivo 20 chivo o sea que cuando me habló al rato de la hectárea tierra lo que está era este 2020 chivo también y la tierra porque en ese tiempo montaña estaba barato a 20 aquí a 20 activo 3 mil pesos no pago uno a tres los muertos ese tiempo uno gustaba con presta se perdió todo todo justo i y y y y Gracias.